Hola, soy Jorge y esto es Rift Company. En el video anterior conocimos un poco de la tienda que tenemos en nuestras instalaciones y hoy vamos a conocer los criaderos. Acompáñenos. En esta parte de Rift Company vamos a encontrar diferentes secciones. La primera de ellas en la que nos encontramos son las colonias madres. Las colonias madres están dedicadas a preservar los diferentes ejemplares que tenemos en venta en la tienda y son diferentes cepas de diferentes corales que ya están estabilizadas y que están creciendo y luego pasan a fragmentación para que estén disponibles en nuestra parte comercial. Aquí mantenemos todas estas colonias de diferentes tipos, de diferentes especies para poder tener la colonia estable y que puedas tener acceso a ella, tanto criaderos como clientes. La manera en la que manejamos los sistemas en Rift Company es que tenemos una tienda dedicada para cada tipo de corales. Por ejemplo, esta es una tienda nueva que estamos preparando y que fue diseñada para mantener corales mixtos. Aquí vamos a tener una iluminación media y un flujo medio y la tienda se está preparando y se está ciclando dejando que empiece a haber microfauna y que empiece a crecer alga coralina para poder introducir a las colonias madres que van a vivir aquí. Del lado izquierdo tenemos una tienda que ya lleva varios meses operando y está dedicada simplemente a su antidos. Esta tiene un flujo específico para este tipo de corales, al igual que la siguiente que está diseñada para colonias de Palitoa y del lado izquierdo tenemos otras tinas que están dedicadas a corales SPS. Esta tina tiene alta iluminación y alto flujo para las diferentes especies de montíporas que tenemos viviendo en esta tina. La tina que tenemos en esta parte está dedicada a otras especies de corales mixtos y tiene una iluminación media y además de esto tiene diferentes especies de corales que podemos mantener con esta iluminación y un flujo medio. En este momento estamos entrando al cuarto de adaptación de peces y fragmentación. En esta zona de las cuarentenas lo que hacemos es conservar diferentes especies, parejas de payasos, cardenales y demás que vamos a encontrar en las diferentes recámaras de lo que nosotros llamamos la pirámide. La pirámide es una serie de peceras que están divididas en diferentes secciones para mantener parejas de diferentes peces y en la parte de abajo mantenemos diferentes invertebrados que están disponibles en nuestra tienda en línea o que bien van a pasar de estar listos en la parte trasera y a la venta en nuestro bar de invertebrados. Además de mantener diferentes especies que estamos reproduciendo aquí en Rift Company, en el cuarto de adaptación de peces tenemos varios ejemplares que ya pasaron por cuarentena que estuvieron disponibles a la venta en la cuarentena de exhibición y ahora pasan a los sistemas de adaptación. En estos sistemas les ponemos disponibles diferentes especies de alga para que aprendan a comer, se estabilicen, si son gobios aprendan a crear sus cuevas y aprendan a convivir con otros peces antes de llegar a tu acuario. Cada uno de nuestros sistemas de adaptación de peces está preparado con diferentes ecosistemas para poder adaptar a los peces a que coman y a que convivan en el mejor ambiente posible. En la parte de abajo de nuestros sistemas de adaptación y de la pirámide de peces tenemos los criaderos de copépodos. En todos estos contenedores estamos criando la cepa de copépodos que tenemos a la venta y que está en muy alta demanda. Ahora vamos a conocer nuestra área de fragmentación. Una vez que las colonias madres están listas y han crecido suficientes para ser fragmentadas, las traemos a esta área donde tenemos una sierra de diamante con la cual hacemos varios fracks pequeños que pegamos en diferentes plugs dependiendo de la especie y sus necesidades y de aquí las pasamos a nuestros tanques de crecimiento para que crezcan, se adapten y estén listas para venderse. Ahora acompáñenos a conocer el sistema de filtración de nuestro sistema principal, el SOMP que mantiene vivo todos nuestros sistemas de reproducción de corales y nuestro tanque de exhibición. En Reef Company, a diferencia de en otros acuarios, utilizamos un sistema modular para nuestros tanques. En cada uno de nuestros tanques está conectado entre ellos por estos tubos que ven en el piso y todos llevan a nuestro sistema principal. Este es nuestro sistema central de filtración. Se comprende de dos partes las más importantes. Uno es el refugio de algas que es este que tenemos aquí. Aquí se concentra el flujo de todos nuestros tanques. Se comparte con el alga ketomorfa que tenemos creciendo para eliminar nitratos, amonio y algunos metales pesados que va consumiendo el alga conforme va creciendo. Después del bloque de filtración por ketomorfa, tenemos el bloque de filtración mecánica. En esta parte de aquí llegan las descargas de nuestro tanque principal y las descargas que se están mezclando en nuestro tanque de algas y pasan por nuestros tres skimmers. Tenemos tres skimmers de muy gran tamaño que mantienen afuera de nuestro sistema todos los materiales orgánicos que están en proceso de descomposición antes de que lleguen a nitrato y fosfato. Por último, tenemos el bloque de control y el sistema de enfriamiento y monitoreo. Aquí tenemos un Apex que está conectado a nuestro sistema y está monitoreando temperatura y dándole órdenes a nuestros ventiladores para que saquen el aire caliente del sistema o bien para que se enciendan y puedan sacar toda el agua que se está evaporando encima de nuestro sistema y permitan que la evaporación sea más rápida y nuestro tanque se enfríe. Dependiendo de cada una de las temporadas, vamos prendiendo o apagando estos sistemas, cerrando las ventilas y conectando el sistema de calentamiento que estamos utilizando en este momento, que es un sistema de calentamiento solar que está conectado a un termotanque que tenemos en la azotea y va recirculando agua caliente que se calienta con calor solar, baja a nuestro sistema principal y genera calor para nuestros tanques, lo cual los mantiene calientes en el invierno sin tener que utilizar calentadores eléctricos. A la derecha de nuestro bloque central de filtración tenemos la parte trasera de nuestro tanque principal de exhibición. Aquí podemos ver todas las diferentes conexiones del sistema de closed loop que nos ayuda a generar flujo adentro de este tanque. Lo que hacemos para poder mover toda el agua que está dentro de este tanque tan grande es tener dos bombas bastante grandes de un tercio de caballo, cada una de ellas succionando por dos entradas en la parte de abajo de nuestro tanque y esto nos ayuda a remover todo el detrito que se genera abajo del aquascape, pasarlo por las bombas que tienen un pequeño prefiltro para sacar todas las partículas grandes y regresar el agua por 16 diferentes entradas que están apuntadas en diferentes zonas del aquascape de nuestro tanque que nos ayuda a que no las veas pero además a generar flujo que sale de entre las piedras y que es la manera más natural para que los corales vayan creciendo y los peces tengan el mejor flujo posible. En la tercera parte de esta serie de videos vamos a conocer nuestros tanques de crecimiento donde crecemos los fracks que hacemos en la zona de fragmentación y que preparamos para su venta. También vamos a conocer el laboratorio de Reef Company. Te esperamos para el próximo video.